Muy buenos días, primeramente dar gracias porque nos vienen a hacer esta entrevista. En principio damos gracias a Dios por cumplir 154 aniversarios de haber sido elevado nuestro municipio, nuestro pueblo a categoría de municipio un 2 de abril de 1862 por el presidente de la época, general Tomás Martínez. Nosotros como equipo municipal, como equipo de gobierno municipal, como un mandato del comandante Daniel, celebramos las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo año con año. Y en esto, pues para este año hemos realizado, nos hemos programado, nos hemos planteado una serie de actividades que promueven el rescate de las costumbres y tradiciones, recrea nuestro pueblo, se promueve el conocimiento, porque eso es lo más importante, mantener ese conocimiento vivo de lo que es la historia de San Isidro. San Isidro, pues un municipio calmo, un municipio productor de arroz, con sembradíos de guayaba, por eso San Isidro del Guayabal, con el tradicional vino de Marañón, y un pueblo muy cristiano, muy creyente en la fe de Dios. Y producto de eso, pues nosotros como gobierno municipal respetamos esas costumbres, esas tradiciones, esa fe, esa creencia de nuestra gente, de nuestro pueblo, de nuestra familia, y nos hemos programado una serie de actividades que iniciaron con el plan verano, porque este año pues coincidió con el plan verano. Bueno, entonces nos programamos una serie de actividades que inició con el tercer torneo de pesca, dicho sea de paso, el torneo de pesca fue más exitoso este año, teníamos 75 personas inscritas, entre ellas 5 mujeres, la alcaldía municipal, el gobierno municipal preparó condiciones para los pescadores, esta actividad la realizamos en el río de la Majadita, un recurso natural que se está potenciando para que sea un destino turístico, para eso pues el gobierno municipal ha creado algunas condiciones, como el mejoramiento del camino en conjunto con la comunidad de la Majadita, con los pobladores de la comunidad, los habitantes de la Majadita conscientes de que este es un futuro destino turístico, porque ya está siendo muy visitado, están creando algunas condiciones. Dentro de estas actividades también nos programamos la judea. En la Semana Santa, el Domingo de Ramos, se presentó la mejor judea, la judea tradicional de Tipitapa, en la que vinieron con la obra de teatro a dramatizar la vida, obra y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En ella pues hubo una buena participación, una buena convocatoria de nuestro pueblo, puesto que ya lo mencionaba, es un pueblo cristiano, es un pueblo con mucha fe, y nosotros como gobierno municipal estamos para eso, para generar la satisfacción en nuestro pueblo. Para el día de hoy, viernes, tenemos la elección y coronación de la reina y novia del 154 aniversario. Esta actividad se va a realizar en el Auditorio Municipal. en ella, pues es una actividad que vamos a conocer de la voz viva de las concursantes, lo que es la evolución histórica del municipio de San Isidro. Para el día de mañana, 2 de abril, que es el propio día, pues es un día con muchas actividades, el gobierno municipal ha decretado este día a sueto y tenemos desde las 3 de la mañana en la diana, por las calles del municipio. Luego vamos a tener actividades como actividades deportivas. Invitamos desde este medio a todos los ciclistas a que participen en el concurso, en las carreras de ciclismo y que se vengan a inscribir, que nos busquen en la Casa de Cultura al compañero Concepción Pineda, delegado de Deporte, a la compañera Giovanni Valle, también que es la Casa de Cultura, para que se puedan inscribir y participar de estas carreras de bicicleta. invitamos también, vamos a tener la pantalla grande para el juego de fútbol que se va a transmitir el día de mañana en vivo. Entonces vamos a tener pantalla grande para que puedan asistir todos los fanáticos del fútbol. Para los niños, los niños no se pueden quedar, ¿verdad?, sin festejar este aniversario, además que son, tienen que vivir este momento porque es el relevo generacional. Tenemos actividades del Brinca Brinca, de Payaso, Pintacarita, esto va a ser en la cancha frente a la Alcaldía Municipal. Ustedes manejan como pobladores de que estamos en el Campeonato Nacional Luis Amanda Espinosa. En ella tenemos participando el equipo femenino de baloncesto y el día de mañana, pues nos visitan las Leonas, un equipo de Managua que van a enfrentarse con nuestro equipo. Hacemos el llamado a la población que de igual manera que apoyamos el baloncesto masculino, que apoyemos el baloncesto femenino porque las mujeres también tenemos mucho que dar. Tenemos también la participación de la danza de Masaya, Rostro de mi Pueblo, una danza con mucho arte, con mucho talento y estamos pues invitándoles, convocando a nuestro pueblo a que asista a estas actividades. Luego, por la noche, tenemos la tradicional fiesta popular, la fiesta popular que se va a desarrollar frente a la Casa de Cultura. En la calle, frente a la Casa de Cultura, va a ser amenizada con dos conjuntos, la raza y paisanos. Es una fiesta totalmente popular y por eso invitamos, porque ahí vamos a estar presentando a la novia y reina de la fiesta. Parte de instalar una cultura y parte de hacer el reconocimiento a lo nuestro, tenemos para el día domingo, y el día domingo tenemos la feria, una feria de fritangas, frituras. Es parte de las 44 ferias que nos programamos en todo el año en el municipio, entonces vamos a estarnos mañana deleitando con esta feria, pero también vamos a tener el bailatón, un bailatón municipal, invitamos, es totalmente gratuito, invitamos a todo aquel que quiera venir a bailar, venirse a poner en forma, que nos acompañe en la cancha frente a la iglesia católica, al templo católico. También vamos a tener la hípica campesina, una cabalgata campesina a nivel municipal con caballos criollos y todos aquellos que quieran acompañarnos, esta va a salir de la Cotran, de la antigua Cotran, va a salir sobre las principales calles, luego se va a desarrollar una tertulia, esta va a ser a partir de la una de la tarde para que nos autoconvoquemos y participemos. Y como no debe faltar la promoción del conocimiento para el día lunes, en conjunto con el Ministerio de Educación, estamos coordinando los juegos del saber con secundaria. Aquí se va a promover el conocimiento de lo que ha sido la evolución histórica de nuestro municipio, de las creencias, de toda aquella historia que forma parte desde sus primeros años, de sus primeros habitantes, hasta hoy en día, cómo ha evolucionado nuestro pueblo. Entonces queremos dar gracias a nuestro pueblo, decirles que estas son actividades en las que debemos de participar porque es parte de nuestra identidad como pueblo y que es importante que las fortalezcamos. No podemos dejar perder estas tradiciones, esta alegría de nuestro pueblo. Además, pues que es lo que nos mandata el comandante Daniel en mantener la unidad de la familia. Muy buenos días, gracias.